La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 20 al 26. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. ¿Han oído ustedes qué se dijo a los antiguos? No matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo. Y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táxira, donde queremos que crezcas en la perfección de la vida cristiana. Y hoy, queridos hermanos, esa perfección radica en cumplir los preceptos del Señor. Y uno de los preceptos más fundamentales es el amor. Dios es amor y nos invita a amar y a perdonar. Y lo que hemos escuchado hoy va referente al quinto mandamiento de la ley de Dios. No matarás y el que mate será llevado ante el tribunal. Y nos presenta otras formas de matar, de asesinar, enojarnos con el hermano, insultar al hermano o despreciarlo. Son formas también de pecar contra el quinto mandamiento. No lo digo yo, lo dice el Evangelio de San Mateo. Luego lo va a ratificar la primera carta del apóstol San Juan en el capítulo 3, versículos 15 al 17. Todo el que se enoje con su hermano es un asesino. Y como ustedes saben, los asesinos no pueden entrar al reino de los cielos. Fin de la cita. La palabra de Dios es clara. No hay perdón si no perdonas. No hay amor si no amas. No hay misericordia si no eres misericordioso. La pregunta es, tú, ¿qué estás poniendo ante el altar del Señor? Porque no creas que con una velita o con unas monedas podrás pagar tu entrada al cielo. La entrada al cielo nos la pagó Cristo. Y entrará todo aquel que ame, perdone y sea misericordioso. Con su hermano, con el prójimo, con el más próximo, especialmente los que tienes en casa. ¿Cómo estás viviendo esta cuarentena? ¿Con amor? ¿Con perdón? ¿Con misericordia? Eso es importante preguntarlo hoy. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más. Y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.